Primero de julio de 1963, nace Richard Edward Rigg, Hoon Lott, mejor conocido por haber formado parte de Exodus. Es un guitarrista de heavy metal que se unió a Exodus en el año 83, en sustitución de Mike Mao, que había sido contratado para reemplazar al guitarrista original Kirham, que abandonó la banda para unirse a Metallica.